Y la tiene Emiliano Ganza, adelante Emiliano, busca el 7 sobre la mitad de la cancha, en campo enemigo, la tiene Villa España va para Riquero hacia atrás, de primera abierta sobre el costado zurdo, la viene pidiendo puente, la tiene Federico, nuevamente para Matías Riquero, Riquero que levanta la vista, busca compañía, lo mira por este sector, está solo Santo Ullo, la recubre a Martínez y mira que linda contra operacional, ha abierto la pide Fernández por este lado, la pide también Ocampo, mira que buen enganche, la tocó para Ocampo, está gol, está en el área, está gol, está tocó ese gancho por el que se está... Gol, gol de Nacional, una jugada extraordinaria, la perdió en la mitad de la cancha Villa Española, buena recuperación de Emiliano Martínez, que arrancó a balón dominado, lo desestabilizaron en el camino, pero igual siguió persistente con agresividad, con velocidad, con buen dominio, lo vio abierto a Ocampo sobre el sector derecho, muchos pedían a Fernández, parecía más solo, pero este la hizo bien, le tocó para Ocampo que como puntero, solamente tuvo que tocarla hacia atrás y ahí estaba Bergesio, para redimirse del gol del penal y ahora Gonzalo, el autor del equipo tricolor, el cordobés pone el primero, solamente tuvo que empujarla para que el tricolor en mente de este primer tiempo, se arrime en la pelea por el torneo de apertura, el cordobés, Gonzalo Bergesio, que baila a son de cumbia para que nace la ganas cero. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un extraordinario gol de Nacional, por lo que hizo Emiliano Martínez, que recuperó, transportó, no se enloqueció, metió el pase justo para Ocampo y un gran pase de este para que definiera muy bien Bergesio, gana Nacional y es justo, había empezado mejor Villa Española, lo da vuelta Nacional. Se notaba cuando tenía la pelota Villa Española en el medio de la cancha, Nacional lo esperó muy bien parado y Emiliano Martínez estaba esperando el pase para cortar, la pelota fue al lado donde él esperaba, cortó, rompió líneas con el traslado, la abrió para Ocampo, Ocampo, ni lerdo ni perezoso, viendo que la pelota le quedaba muy larga y con poco ángulo para definir, la pasó para atrás donde sabía, como siempre, que estaba el número 9, que estaba el cordobés, que estaba Bergesio, que solo tuvo que empujarla para redimirse del penal errado y poner el 1 a 0, Nacional gana, y gana tranquilidad también en el Gran Parque Central. ...han dio acento para Bergesio, mirá que pasa, paro Ocampo y le hace espalda, y está el segundo, y me paro para la guitarra, y está el segundo, y va el presidado, ahí está Ocampo, tiró por arriba, es un coloso, ahí está... ...¡GOL! ...de Nacional, una buena jugada del tricolor, ...la recuperó Cándido, en la mitad de la canta la tocó Cruzada, para que aparezca Bergesio, que lo miró picar en las espaldas a Ocampo, y allá estaba al placerado un pase bárbaro del cordobés, para que Brian recorra Metro, se vaya solo, se fue como un corre camino expreso, puso primera, se fue hasta la sexta, prendió el tubo y arrancó, y lo miró el arquero, no encontraba hueco, se dijo, bueno, hago el sombrero, y lo hago, sí, tiró un sombrero sobre el arquero, y la pelota se fue lentamente metiendo en las mallas, para que el tricolor, a los 24 minutos de este primer tiempo, lentamente, como esa pelota en las mallas, lentamente, empieza a liquidar el partido Nacional 2, el equipo tricolor 2, Villa Española 0, Brian Ocampo, y una delicia, y una delicia para el equipo tricolor. Este es otro golazo de Nacionales, el pase largo sin mirar de Vergesio, que sabía que estaba Ocampo, la entrada en vertical de Ocampo, miró, hizo una pequeña pausa, se la tiró por arriba al arquero, para poner un 2 a 0, cerrar prácticamente un partido, frente a un equipo discreto Nacional, se iluminó después de los primeros minutos, cuando enciende sus neuronas Ocampo, es difícil de controlar. Ojo que el VAR está analizando con Antonio García, pero mientras comentamos lo que puede llegar a ser este gol, recuperación de Marichal, en el área abre, para Cándido, Cándido para Vergesio, Vergesio para Ocampo y el gol, 3 pases, necesitó Nacional para llegar de área a área, una contra de Manuel, del tricolor, gran pase de Ocampo, Vergesio que clarifica todo en el medio, y Vergesio que mete un pase no look, para el jugador Ocampo, Ocampo que parte en carrera, espera, para, se tranca, y mete un globito espectacular, para poner el 2 a 0, un gol de antología, del número 7, Nacional gana 2 a 0. Pasa de Cándido y Largo para Vergesio, está el tercero, ahí está, busca Vergesio y está, para Alessandro, gol, gol, gol de Nacional, un paso largo de Cándido a Vergesio, que picó las espaldas, lo vio adentro, solo Alessandro tuvo que empujarla, y ahora Nacional gana 3 a 0, sobre el equipo de Villa Española, gana 3 a 0 el tricolor. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bien, bueno, cobró Omsa, y entonces el árbitro, hay tiro libre, yo pere por el VAR, yo pere por el VAR, después no te dejan letar, después de decirle que no, hay tiro libre para Villa Española en todos. Está bien, es una buena posición de los relatores, relatar, y después, bueno, como aquí el VAR decide muchas veces, aquí estaba claro, clarísimo que lo marcó en línea, y estaría, era el primer gol de Alessandro, ¿no? El primer gol de Alessandro. La verdad es que si, yo no puedo entender, Nacional hizo cambios para defender, y realmente la está pasando muy mal. Si el bigote López metía el gol, ya se estaba levantando la camiseta, y abajo tiene un buzo que dice, toma para vos, Joaquín. Sí, sin dudas que sí. A ver, yo repito, físicamente no está bien. Yo estoy de acuerdo. Se ubica excelente, se ubica excelente, y además tiene noción de área, eso es indudable por la experiencia. Ahora, tuvo dos chances de gol, exacto, físicamente la verdad que no está. Ahora, yendo más hacia el gol, otra vez, los laterales de Villa Española dejan un espacio brutal y atroz para la subida, para que Vergesio te gane por izquierda, y te corra todo lo que te corra libre, tenés que tener un pésimo retroceso como el que tiene Villa Española. Pasa al medio, D'Alessandro define, sigue revisando la jugada. El VAR, Antonio García, sigue esperando, todavía no retorna. Yo estoy de acuerdo con vos, D'Alessandro. A ver, tan clara no debe ser. Te relata. Porque por algo el VAR demora tanto. Sí, a ver, ahora lo que tenemos, ahora lo que tenemos, pobres los relatores, es que nunca saben si gritar un gol o no. Está bien, lo grita Stili. Yo lo relato después que vea lo que pasa con el VAR. Está bien, te escucho, maestro. Informa, la Riqui Rulimane, dice, ¿dónde está? La rueda mejor siempre. En Brasil, en el Brasil, el grado Atlético Goyaña le está ganando a Santos, 1 a 0, Paranaense le gana a Inter de Porto Alegre con gol de David Teranz. En otros resultados, Mineiro le ganó a Bahía, 3 a 0, victoria de Flamengo, 5 a 1 sobre San Pablo, victoria de Fortaleza, 1 a 0 sobre Bragantino y fue postergado. Después Recife se hará. Está bien cobrado el offside, está como también un metro adelantado. Bueno, raro que hace rato que lo está terminando, ¿no, maestro? No, no, pero está bien cobrado, está bien cobrado. Yo no digo que esté mal cobrado el offside, a lo que yo me remito y que algunos pueden discutir, yo lo sigo ratando porque después no sabés lo que va a pasar con el arbitraje, no. Entonces es preferible que quede a que no. Nacional. Este es otro deporte y los relatores también algún día más adelante, cuando pasa un año o más, van a tener que adaptarse a saber qué hacer porque es lógico. ¿Y qué pasa si no lo relatás porque ves la bandera y después dicen que está bien el gol y que es válido? Tenés que empezar a relatarlo de nuevo. La verdad que siguen analizando, siguen analizando. Me parece una cosa increíble. La verdad es que tengo mis dudas y me planteo de quién, ¿de Vergesio o de Dalesano? De Vergesio. De Vergesio cuando arranca la jugada. Exacto. Bueno, muy bien. Habrá que esperar entonces a ver qué pasa. Sigue esperando por el bar el árbitro García. Se va a preparar una variante, creo, te escucho, Martín. Exactamente, Gonza. Se va a venir el número 14, Joaquín Trazante. Y por el lado de Villa Española también se va a venir la última. Bien, perfecto. Esperamos entonces por el bar. Gonza. Sí, maestro. De mientras hay una imagen tan linda entre Vergesio y... Vergesio, no, perdón. Entre Dalesandro y el bigote López a los besos y a los abrazos que es preciosa la imagen. Cuánta magia. Es una palabra, ¿no? Cuánta magia. El otro. Qué raro, ¿no? Uno de los más profesionales, otro de los menos. Así nomás. Bien. Qué dice el árbitro. El bar da el gol. Bien, muchachos. Tan loco no estaba. Gol de Nacional. Gana Nacional 3 a 0. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bien, señores. Gana Nacional por 3 a 0. Gol de Dalesandro. Algunos me los cuestionaron, algunos los criticaron. Lo cierto, esta es la modalidad para seguir para los demás. ¿Qué quiere que lo diga? Hay que relatar los goles. Y después ve qué pasa. Acá, acá va a dar el gol de Nacional. 3 a 0 el tricolor. Gol de Andrés Dalesandro para el equipo de Capucho. Gracias por ver el video.